El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando oren, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor En el Evangelio de hoy, nos dice Jesús que no hace falta importunar a Dios con largos rezos a base de palabrería como hacen los paganos con sus ídolos. Y a continuación, propone el gran modelo de oración, el Padre Nuestro, con sus siete peticiones según el evangelista Mateo. Las tres primeras peticiones se refieren directamente a Dios, a quien comenzamos por llamar Padre Nuestro. La segunda parte del Padre Nuestro son cuatro peticiones para nosotros, el pan de cada día, es decir, nuestro sustento, material y también espiritual. El pan eucarístico, el perdón de nuestras ofensas a Dios, condicionando al perdón que nosotros concedamos a los hermanos también de este perdón. La perseverancia en las tentaciones de cada día y, sobre todo, en la gran prueba final de los creyentes ante el asalto del maligno para no renegar de Dios. Y finalmente, el vernos libres de todo mal para poder servir a Dios y al prójimo. La conclusión del texto evangélico de hoy vuelve sobre la quinta petición, el perdón, para insistir en la reconciliación fraterna. Porque Dios nos perdona gratuita y personalmente. Podemos y debemos seguir con generosidad este consejo divino perdonando al hermano que nos ha ofendido. Con el perdón sucede igual que con el amor. Así como hemos de amar a los demás con el amor con que Dios nos ama en Cristo, así hemos de perdonar con el amor con que Dios nos perdona. Pues Él nos da la gracia para amar al enemigo, su Espíritu para orar por él y hacer el bien a aquellos que nos han hecho daño. Padre nuestro del cielo, haz que tu reino llegue a nosotros a impulsos de tu Espíritu. Siguiendo a Jesús, que vino a ser tu voluntad, deseamos ardientemente que tu nombre sea bendecido. Danos el pan temporal y eterno, de suerte que nuestra espera se vea cumplida en ti, y manténnos firmes en las tentaciones contra la fe para que no sucumbamos ante el mal. Amén. Amén. Amén.